Perfecto No me gusta que empiecen en rojo porque luego no les puedo ayudar bien No les ayude siquiera Ya tienen a dos que le estan ayudando Si pero necesito que me de el LOL No hay nada Creo que mejor si desde ahora Te vas con Kata para asegurarle Nada más no te estreses Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Supo? ¿Subo? No, no subas Bajo No, no subas Bro, mid Síguelo, síguelo Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no Ya no ¿Te moriste? Sí Verde ¿Qué a poco si lo traes muy pendejo? Pues no tiene nada de farm, bro O sea, lleva nada más que 48 farm y yo llevo 112 101 Verga, a ver, me flasheo y todo Más misión ¿Qué onda? No sé, pero Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Voy, 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 voy ¿Qué pedo, güey? Entraste cuando tenía su... Su stun Pero esa cosa no solamente es para no darle básicos No ¿Te stunea? Ah, sí Me equivoqué No, no, no pensé que lo íbamos a matar en... En lo que tenía su stun No, sí Tiene que morir ahí Justo en ese momento, ahí tenía que morir Jejeje ¿Quién, tú? No, ese güey Ah Tiene que ver que... No... No sé, le tenemos que dar miedo inclusive con esto ¿Sobrevives? 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 No, 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 este güey tiene demasiada movilidad Ah, su aura Matas ese Blitz fácil, ¿eh? Deja que te jale Tiene mucho de morir No sé, hace rato lo intenté pegar y... Nada Oh, te cancela tu ulti, pero si te... En cuanto tiro ulti lo matas Bueno, ya no Hmm... Creo que si viene stop, podemos pushar hasta... Inhibidor, güey No sé, ya no Si Yo No sé, eh Ejo A A A A No, no, ya, ya, apúchame, apúchame LOL, ese manco Ven, Diego, aquí, aquí, aquí Uy, no mames Casi, casi, bro Ya, ya no me debí Uh, cuidado con ese ulti Ese rengar come, no mames Listo, listo, es uno, es uno a todos los tres Se robó, se llevó un dragón, no, verdad Ah, no, nosotros No sé GG LOL Estuvo de fácil GG life GG Estuvo, sí Nadie se hizo resistencia mexicana No sé 0 Listo